Ni es que no Ay, ay, ay Y no te lo Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló Porque lloraba Al platicarle que se fue Una mujer que me curó Que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le deben de llorar No te conviene Pero no quiso contestar Cuando le dije quién será ¿Quién no le llora a una mujer Cuando la quiere? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser Y le he llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darle la lección Que le haga duro el corazón Para dejarla de querer Ay, 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 ay Chiquita Y no, que no Después, mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió Reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Y es que andaba hasta muriendo ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser Y le he llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darle la lección Que me haga duro el corazón Para dejarla de querer Y le he llorado a una mujer